De un cielo gris con destellos anaranjadamente oscuros, los pájaros de la tarde caen, vacíos, sin peso, como hojas que soplan la muerte, quizás queriendo otra casa. Como un viajero a su sombra la sigo, no hay hambre, solo deseo. Cuando me pierdo o ella se deshace de mí, el pensamiento deja de aventurar conjeturas y quedo solo en mi otra oscuridad. ¿Para qué dormir si en sueños el cielo es el cielo, la tierra es la tierra y nosotros, dos pájaros que se cruzan y no se reconocen? Sé que hay un pájaro en tu mirar, sé que en ese mirar la dicha es luz, además sé que en vos la dicha es un pájaro que no me ve. Gracias. 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 Gracias.